Dilo ya. Ay, cariño. Dilo. Hoy decidimos que intentaremos tener un bebé. Qué hermoso, maravilloso. Lo mejor para ambos. Cariño, en realidad yo estaba hablando del curso de manejo. ¿Qué dices? Sí. Estás bromeando, ¿verdad? Déjame, basta. No puedo creerlo. ¿Cómo se inscribió en un curso de manejo? Ay, Mehmet, eres un malvado. Quedé como una tonta. Qué malo. Una noticia mejor que la otra. Pero el asunto del nieto me hace más feliz, en realidad. Gracias, abuelo. Buen provecho. Siéntate y come con nosotros. Ven, hija, ¿qué haces eso? Ve, mira lo que te traje. Papá, ¿tendré un hermano o qué? ¿Qué? No, Nur, no soy yo. Es Gumus. Bueno, no está embarazada. No, 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 no está embarazada.